¡Buenos días! ¿Cómo están por allá mi gente hermosa, preciosa? ¿Cómo amanecieron este día? Hoy es el día miércoles por aquí y vamos a empezar otro video. ¡Veo vlogs todos los días! ¡Yay! Ya casi chicas. Ahí la llevamos, ahí la llevamos con los vlogs todos los días. En verdad que sí es difícil, pero no es imposible. Sí es fácil, pero no difícil. Solamente es estar grabando lo que hacemos durante el día, pero hay veces que uno no quisiera poner los mismos videos aburridos y aburridos o la misma rutina, la misma rutina. Pero la realidad, así es por aquí mis chicas y mis chicos bellos. La vida, así es por aquí. No invento nada de mi vida, no le pongo de más, no le pongo de menos. Así que esta es mi realidad. Y hoy, este día, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Les platico. Vamos a salir ahorita. Tengo que ir a comprar, aquí estoy leyendo esto que dice... Oh, tengo que ir a comprar unos cupcakes para la escuelita de Wayne. Al rato van a tener una fiestecita que van a estar sacando fotos con Santa y van a estar sacando fotos con, creo que va a estar un venadito, el de Santa. Y quiero ir a comprar los cupcakes para ir a hacerlos de donación para la fiestecita de rato. Y también vamos a ir a desayunar primero antes de irnos a comprar los pastelitos para la escuelita de mi Winnie. Mr. Papa ya anda afuera, me está esperando. Yo ya supuestamente me hice maquillaje súper rápido. Me salió muy bien, eso digo yo. Quien habla más de su casa aunque esté cayendo el pinito, chicas. Vamos a desconectarlo. Las luces. Déjame ver si apague la luz acá. Ya. Ya ando lista. Ahora traigo esta blusita que dice Chill Out y tengo estos jeans que me encantan muchísimo. Son de Walmart y me fascinan. No los, me los dejo de poner. Los lavo, los seco, los lavo, los seco. Me gustaban muchísimo. Están bien cómodos, bien flexibles. Te puedes mover para todos lados. Y traigo otra blusita de manga larga, color negra, abajo de esta, miren. Solamente como para que no se me vea la panza con esta otra naranja que tengo arriba. Porque que supuestamente es una crop top y a mí no me gustan esas. No me gusta enseñar panza. Así que le pongo algo abajo. Y también le pongo algo abajo por el frío. Porque sí está frío. El frío no se va a ir todavía hasta, uff, febrero, marzo. No sé hasta cuándo se va el frío. Ok, ya. Ya acabé de aquí. Luces, cámara, acción. Me voy a poner mis botitas. Estas negras que me gustan mucho también. Voy a poner mis botitas. Y estas son las que me gustan mucho. En verdad que están bien calientitas y bien acolchonaditas. Y traigo puestas unas calcetas que compré. Ay, no me las puedo meter. ¿Qué está pasando aquí? Esas calcetas las compré en Walmart ayer que fui. Y están bien suavecitas, bien acolchonaditas, bien calientitas. Así que llevo el outfit perfecto para el frío. Pero no va a ser tan frío. Dijeron que hoy no tanto. Yo creo que me lleve el suéter. Así me voy a ir. A la madre, sí está frío. ¿Dónde está mi suéter negro? No quiero eso, quiero el negro. Sí está frío, chicas. Me voy a traer otro suéter. Creo que Emily se llevó mi suéter negro. Ese suéter que me puse no me gusta mucho porque como que me queda apretado. A ver, y se los enseño. Me siento apretado de las mangas. Si no me gusta como siento ahorita, lo voy a sacar del clóset para donarlo. Ya estamos listos. Miren, es este. Pero ven, están las mangas como medias apretadas. Bueno, tengo más ropa abajo. Pero no me gusta como se siente de aquí. Como que no me llega hasta aquí abajo a la muñeca. A ver qué. Pongo una emergencia, está bien. Pero como que no me convence de las mangas. Están muy chiquitas. Vámonos ya, Mr. Papa ya me está esperando. Ay, los mocos se me salen. Se me salen los mocos. Ay. Ay, Dios mío. Buen ejercicio. Brincarme en la troca. Buenas tardes, papá. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ok. Vámonos a comer. Gracias a Dios. Ya llegamos a Our Place. El restaurante favorito de Mr. Papa. Y saben qué? Me quité esa chamarra. No me deja ni moverme. Tengo los brazos todos engarruñados así. Ay, no. Bien incómoda. No la voy a guardar más. La voy a donar. Mejor así. Como que ya no está ni tan frío. Mr. Papa trae sus botas. Yo mis botas. ¿Listo, Papa? Ok. ¿Mucha hambre? Sí. Un poquito. Un poquito. A mí se me antoja una avena. Una oatmeal. Yo quiero una oatmeal. Se me antoja una avena con pan tostado y así algo ligerito. No quiero tanta comida. No tengo ganas de llenarme así. Para vomitar o para que me dé flojera. Miren lo que ordené esta vez. Una avena con pan tostado. Y de este lado me trajeron el azúcar y poquita canela. Y Mr. Papa, como siempre, su plato, ¿no? De aquel lado con su bacon y panqueques. Así que vamos a comer. Provechito. Ay, no. Esta pelucita de verdad que sí. Molesta. Más que la lluvia. El chipichipi. Comí bien rico. Fue buena idea de haber escogido la avena. Porque me siento llena, pero livianita. Así como que la grasa. No siento lo grasoso. Me encantó. Y me dieron pan tostado. El pan tostado estaba bien sabroso. Así que ya terminamos de aquí. Tenemos cosas que hacer hasta las 10 y media. No, hasta las 11. Primero. Número uno, papá. Número uno. ¿Dónde vamos? Oh, 5 below. Vamos a ir a comprarle. Vamos a comprar algo de ahí. Lo quiero decir. Sí, sí voy a decir. Vamos a comprar como unos 20 cargadores para Emily. Para regalárselos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Dice que Emily va a ver mis videos. Digo que no los ve todos. Nada más es saber si le interesó. Porque había puesto el título de compras para Navidad. Y por eso fue luego, luego correr a ver ese video. Para ver si enseñaba que le compré en ese video. Pero no todos los ve. No los ve. Nada más cuando le interesa el título. Que es algo de ella. O que es algo que le voy a comprar a ella. ¿Dónde está diciendo? Oh, 5 below. Porque queremos comprar como unos 20 cargadores para Emily. Y envolvérselos y dejárselos abajito del arbolito. Para cuando abra, tenga bastantes cargadores. Porque siempre, siempre los pierde, los rompe o lo que sea. Siempre anda queriendo cargadores. Todo el tiempo. Así que es lo que vamos a levantar de ahí. Después vamos a Best Buy. Después a Sam's. Y después al último a Home Depot. Así que te vamos a tener entretenida esta mañana. Haciendo diligencias. El mejor lugar para comprar chucherías. Para los niños. 5 below. Peppa Pig. Tiene bastantes juegos de mesa también aquí. No están muy bien hechos. Pero, pues, se sacan de un apuro. Ok. A lo que venimos. Cargadores. Vamos a llevar diferentes tamaños. También hay que llevar de los cortitos, papá, ¿no? O 6. Pinks. Pinks and whites. Give it 6. No tiene 6, ok. Estamos en la área de juguetes. Y llevamos estos Legos. Que a Abuel le encantan muchísimo. Y son diferentes colecciones. Está este de como de estrellas. Aquí está Donald Trump. En este lado. ¿Sí lo ven allí? Está aquí Brian's World Review. También le gusta mucho eso. De mini... ¿Es de Jenga? ¿Jenga? No, es otra cosa. Hay bastantes cositas. ¿Estamos haciendo los stockings? No. No este año. No me gusta. Vámonos. Miren los tamaños. No son Hershey's. No Hershey's. No Hershey's. No son Hershey's. Son February or Hershey's. Uh, están bien grandes. Mucho chocolate. ¿Ven todos los juegos de mesa? Buen tiene bastantes. Uh, para el gringo. Ese se lo voy a comprar al gringo. Calendario para su shop. Más juegos de mesa. Wow. I'll give him that for when he's in the bathroom. Ah, ese está bonito. Necesitamos lugar para hacer rompecabezas. ¿Listo, papá? Adiós. Siguiente tienda. Sam's Club. Atrás de los cupcakes de mi Winnie. Para su fiestecita rato. Porque va a venir Santa. Y Santa quiere cupcakes. ¿Verdad, papá? Siempre sí, sí. ¿Cupcake? Ajá. Ahí están, mira. ¿Cupcake, cupcakes? Sí. ¿Cuál? ¿Eso es grande? ¿Tiene vainilla y chocolate? Uno o dos. Uno. Tienen esos chiquitos también, pero ese se me hace mejor. Sí, baby. Llevo estos aromas también. Huele riquísimo. Es de vainilla. Vanilla Berry Delights. Riquísimo huele. Para ponerlos alrededor de la casa. Todavía tengo, pero para tenerlos de repuesto. Siempre me gusta poner estos. Ahora sí, este es el último lugar. Ahora sí, se los prometo. Ay, no. Ya me cansé. ¡Ew! Van a estar mojadas las... Ay, me voy a meter que está frío. Ay, qué rico huele de este helado. Pura rica madera. ¿Quién anda buscando a papacito? No sé. No tengo idea. Uh-huh. Para ti, para mí. 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 Ah, huele de este helado. Ah, huele de este helado. Yo creíste. Huele bien rico aquí. Pura rica madera. Me encanta, me encanta. ¿De verdad, papá? ¿De qué? ¿Dónde vas? Ah, quiere leer esa cosa. Para el foam. ¿De verdad? Tienen los cracks. Tienen que cerrar. ¿Todos los cracks? Sí, deben cerrar las puertas. Tienen que cerrar. Hay copas aquí, ¿no? Sí. Aquí traemos los cupcakes de Migwini. Para su escuela. Y le traemos un Happy Meal para su lunch. Ya llegamos a la casa. Y ahorita lo que voy a hacer. Miren lo que compré. Compré un W... 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 ¿Qué me puedo decir? Una W de Fori. Este es para que no rechinen las puertas. Y esta puerta de aquí... Ya me... Uy, ya me está tanto. Así que le voy a poner de este. Que es especial para las puertas. Y dejen de rechinar. Vamos a ponerle... Ay, ay, ay. Un poquitito. Uy, creo que me pasé. Dios mío. Voy a empezar a gotear. Otro poquitito ahí. Y otro poquitito acá. Ay, Dios mío. Qué cochina soy. Lo hice de más. Y ya voy a empezar a chorrear. Un pedacito de papel de baño. No puede ser. Voy a empezar a chorrear por cochina. Uy, se me cayó. Se me cayó. ¿Qué estoy haciendo? Ok. Porque esto rechina mucho y me choca. Ok. Voy a ver las otras puertas a ver si no rechinan. Ahora vamos a dar la prueba. Ah, ahí cambia la cosa. Ya no rechina. Ok. ¿Ven? Vamos a ver cuál otra rechina. Voy a llevar ese papel para seguirla empiando. No rechina. Vamos a ver esta. No, esa está bien. Vamos a ver esta otra. No, esa está bien. O poquito. Lo voy a echar bien poquito nada más. Ya. Ya llegué a la casa, pero ya me voy otra vez. ¿Saben dónde voy? Quiero ir a Walmart, la que tengo un poquito retirada de la casa, porque quiero ir a ver si encuentro los juegos de los juguetes de Ryan Toy Reviews. Ese es un niño aquí en Jutsu que a Wayne le encanta y tiene una línea de juguetes. Y quiero a ver si consigo un huevo. Es un huevo que tiene él y es un huevo sorpresa. Y ese lo tenían en mi Walmart de aquí, pero esa vez que fui con Wayne. Esa vez que fui, estaba ahí ese huevo, pero iba Wayne conmigo, así que no lo pude comprar. Y esta última vez que fui a buscarlo especialmente, yo iba a comprar esos juguetes de Ryan. Ya no tenían el huevo y no tenía otras cositas más que él había escogido. Así que voy a aquella Walmart. Yo creo que ahí sí va a haber, porque esa Walmart es como más, no más grande. Creo que está más surtida y tiene cosas mejores. Creo que sí. Así que ya me voy. Miren lo que yo he puesto. Me puse este chaleco porque me dio frío cuando andaba con Mr. Gringo en la calle. Y le digo, no, se me hace que me voy a poner algo, porque sí, sí está fresco. Y estando un buen rato afuera, se siente la frialdad en tu cuerpo. Así que ya me voy de nuevo. Ahorita regreso, ojalá no tarde mucho. Ay, no puedo poner las botas con esas calcetas. ¿Será porque estarán muy gruesas o qué? ¿O qué onda? No puedo. Siempre batallo. Tengo que sentarme. Ok, ya me las pongo. Ay, no puedo meterlas. ¿Será porque estarán gruesas las agujetas, las calcetas? Ay, sí, abatallo. ¿Quién sabe? Sí están gruesas, yo creo. Y mis otras botas que compré ayer en Kroger, todavía las tengo en mi carro. Si no me hubiera puesto esas. No puedo meterlo. Como que no están resbalosas. Ok, ya. Vámonos. Acá está Mr. Gringo, trabajando. Todavía está con eso de los cables. Bye, papá. Bye. Walmart. Hey, doggy. Hey, doggy. No, no, no te brinques arriba. No te brinques porque te chingo. Ya llegué a Walmart. ¿Y saben qué? Me voy a quitar yo creo que la chaqueta porque como que ya salió el sol. Y aquí no se siente tan frío. Llegué a la casa bien friolenta. Así que mejor me lo quito. Para no andar cargándolo en la mano y después de que me dé calor adentro. Porque de seguro adentro sí me va a dar la menopausia. Y aquí afuera me da otra cosa. Y bueno, nunca se me... Nunca me doy gusto con la temperatura. Así que ya vámonos. Llegamos a la Walmart. Esa que les digo que me gusta porque está bien surtida. Y voy a entrar por este lado donde está la jardinería. Y de aquel lado está la farmacia. Y de aquel lado está la comida. Y bien que entré por el lado de los juguetes. Pero ¿saben qué? Necesito dar una vuelta hasta allá. Porque de este lado no hay carritos. Tengo que ir hasta enfrente. Estoy caminando por todos lados. Y no encuentro a Brian por aquí. ¿Dónde estará? Miren, tienen al baby Jack Jack. Jack Jack. Yo no veo al Brian Toys Review. Déjenme ver del otro lado. Voy a buscar, buscar por todos lados. Yo creo que aquí definitivamente no va a ver. En el otro guamo sí había. Pero no había ya lo que Wayne quería. No, aquí ya no va a ver. Aquí es por las bicicletas. No. Aquí está Brian. Pero no está el huevo. Yo creo que era este. Sí. No hay huevos. Chingao. Me quiero poner a llorar. Él quería el huevo, chicas. Y ya no lo tienen por ningún lado. Miren, chicas. También quería la playerita. Pero no hay tamaños más grandes. Llega hasta el 5 nada más. Y aquí está. También me dijo que quería esta playerita. ¿Y ahora qué hacemos? Ya no hay más grande. ¿Pero ya se creó ese niña? Oh, quién sabe. No hay más grandes. Voy a buscar de este lado a ver qué. Miren, chicas. Si vienen a Walmart. Esta está bien bonita. Y está bien gruesa y suavecita. Nada más que no hay de mi medida. Es extra small. Está muy pequeña para mí. Pero está bien bonita. Y me gusta este color. La tienen en grey en tamaño L. Pero no me gusta ese color. Me gusta más este. Se ve bien bonita. Lástima que no hay de mi tamaño. Y aquí, por aquí, ando viendo la ropa de mujeres. Estoy viendo los cuadros aquí en Walmart. Y miren, ahí está la vaca. Ay, la vaca está por donde sea. Todos lados. Me gusta mucho este. Está bien bonito. Bien bonito que se ve. Este es para el baño. Miren también qué bonito está. Tiene brillitos. Tiene más cuadros la otra Walmart que tengo en casa. La más cerca. Que hay aquí atrás. ¿Es lo mismo? Oye, yo creo que va a ser lo mismo, ¿no? Oh, no, no es lo mismo. Este está más bonito. Qué bonito está ese. Deja ver que hay más para atrás. Oh, es igual. Este me encantó. Miren. Se me hace tan bello. Este de aquí. Bien hermoso que se ve. Ya salí de mis compras, mis chicas. Encontré mucha ropita de frío para mujer. Bien bonita. Me gustaban más cosas, pero no había de mi talla. Como que las tallas S se van más rápido, no sé. Y no había, entonces me tuve que conformar con lo que pude agarrar. Pero no, hombre, mujeres. Mujeres, vayan a sus Walmarts. Tiene ropa muy bonita de frío. Les voy a hacer un video en mi otro canal de belleza. De lo que escogí. Y me lo voy a medir en mi otro canal. Se los voy a mostrar. Se los voy a modelar cómo es que me queda. Y les voy a decir si me gustó. O no me gustó. O qué pienso. Pero la mayoría, así como del ojo a como los vi. Sí me gustó. Vamos a ver cómo me queda. Acabo de llegar a la casa. Por fin. Me voy a poner a comer. Almuerzo. Es la 1.40. Y ¿saben lo que voy a comer? Me sobró atún del que hice ayer. Dios mío, estaba riquísimo ese atún. Así que me voy a comer las sobras de ayer. Que todavía me quedó bastante. Porque hice una lata grande de atún. Y voy a comérmelo con las galletas que les mostré también ayer. Así que ese va a ser mi almuerzo. La comida más rica. Un atún. Me encanta el atún. Puedo comerlo todos los días. Miren, aquí está mi atún. Todavía me quedó bastante. Soy la única que come atún. Nadie, a nadie, a nadie le gusta el atún. Pero a mí me fascina. Voy a sacar mis galletas. Me lo puedo comer como sándwich. También me gusta. Oh, ¿saben con qué? Tostadas. Ahora le voy a cambiar. Ayer me lo comí con galletas. Ahora me lo voy a comer con estas tostadas que son de la marca Guerrero. Están bien crujientes y me encantan. Son de maíz. Así que esto va a ser mi almuerzo. Unas tostadas de atún. Mmm, riquísimo. Voy a prepararme unas dos primero. Y si me falta, me echo otras dos. Y si me vuelve a faltar, me vuelvo a echo otras dos. El chiste es llenarse. Ay, qué rico huele. Me encanta, me encanta este atún. A mí me gusta el atún. A mí me gusta mucho el atún. Dos tostadas primero, de este lado. Y le voy a poner el atún arriba. Ya se me está haciendo agua en la boca. Ya, me estoy babiando. Lo voy a poner así todo por todos lados. Donde le voy a poner la mordida. Ahí está. No tanta comida, poquito nada más. Y aquí también. Yo sé que no me voy a llenar con dos, pero mientras me hago dos. Y le voy a poner... Adivines. ¿Quién adivina qué le voy a poner arriba? Salsa valentina. No puede faltar, chicas, la salsa valentina. Ok. Mmm. Y, ¿saben qué? Como yo soy bien mala, no va a hacer falta la mordida. Que le muerda, que le muerda. Mmm. Riquísimo. Y como esta comida, siempre, se me antoja el pecado, me lo voy a traer. Adivinen qué es. De este lado lo tengo. No puede faltar, chicas. El atún sin esto, no sirve. Así que es lo que me voy a tomar, esta coca chiquita, con mi atún. Así que provechito a los que estén almorzando, comiendo, cenando, escaneando, lo que ustedes tengan haciendo ahorita. Provechito a todos por allá. No me van a creer. Pero, me comí, adivinen cuántas. Chacachachá. Para que vean que no les miento. Me comí seis tostadas de atún. Seis. Seis, seis, seis. Para que vean, chicas. Que yo cuando digo que me encanta una comida, me encanta. A mí me encanta el atún. Así que ya acabé. Ahorita voy a recoger esto de aquí. Y ya me voy a ir. Ay, se reventó la liga. Y ya me tengo que ir por mi Winnie. Porque ya van a ser las tres de la tarde. Ya saben que es la hora de que él sale de la escuela. Y después de mi Winnie, de mi Winnie de Pupu, voy por Emily. También. Ay, no, Dios mío. Voy a poner esto aquí, donde estaba. Y voy a guardar lo último que me queda. Yo creo que todavía para mañana. Está bueno. Y mañana me lo como como sándwich. Ok. Listo. Ahora sí. Vámonos. Me voy a llevar a la computadora porque estaba editando el video anoche. Nada más que no aguanté porque ya tenía bastante sueño. ¿Saben a qué horas me dormí? A las nueve y media yo estaba roncando. En verdad que me encantó porque descansé tan rico. Yo siempre me duermo como a las doce o una de la mañana. Depende si estoy editando o cuánto aguanto. Pero anoche no. Anoche no pude. Estaba tan cansada. No aguanté. Y a las nueve y media yo estaba bien paleta. Pero bueno. Vámonos. Ya me voy otra vez. A la calle. Oh la computadora. Ay Isabel. Estoy diciendo que voy a llevar a la computadora y ya se me está olvidando. Si no, no van a tener video a rato porque se me va a hacer noche. Y no quiero que lo vean tan tarde tampoco. Quiero echárselos tempranito. Como a las ocho ya lo tengan a ustedes viendo. Ay Isabel. Andaba olvidando lo más importante. Oh y otra cosa. Se me olvidó apagar la vela que tengo acá encendida. También eso es muy importante chicas. Las velas. Ni en sueño hay que dejarlas prendidas. ¿Dónde está la tapadera de esa vela? ¿No la tengo? Parece que la dejé. Oh no, no tiene. No tiene tapadera. Y luego no me gusta apagarla porque el humo. Miren. Ese humo. Luego se huele toda la casa quemado. Pero ni modo no se han estado tapaderas. Oh le hubiera puesto esta de aquí. Pero no le va a caber. No. Miren le quería poner esta tapadera pero no cabe. Uh ni modo. Hay que se haga humo un ratito. Ahora sí ya vámonos. Luces apagadas. Este lado. Y voy a apagar esos también. Y listo. Ahora sí. Vámonos mis chicas. Porque ya es hora de poder por mi Winnie. Ya son las 3 de la tarde. Mister Papa regresó otra vez a Home Depot. Fuimos a comprar cable. Y no le alcanzó el que trajo. Entonces se fue otra vez. A traer más cable. Para terminar la casa. Porque mañana. Ahora sí van a venir los. Las personas que van a poner la. La insolación. Creo que se llama así. Y tiene que tener el cableado primero. Si no. No pueden ponerle la insolación. El cable va a ir por atrás de eso. Así que llévalo ahí. Lista. Vamos. Hey mi kitty. Hola kitty. ¿Cómo estás? Estás bien corto. Mira la panzota que le cuelga. A los lados. Estás bien panzón. Te parece a tu papa Josh. Miren chicas. Esto de aquí son juguetes. Todos son juguetes que necesito limpiar. Esos son recibos. Y hay más papeles que necesitamos organizar. Esas pedazos son mías. Me las voy a llevar a mi closet. Porque voy a hacer ejercicio con ellas. Cuando no quiera el gym. O me tenga flojera. Lo hago aquí en casa. Y tengo esas pedazos ahí. Y aquí traigo a mi Winnie. Hey papi hermoso. Anda en pijamas el día de hoy. Hoy fue en la escuela pijama day. Todos los niños tienen que llevar pijamas a la escuela. Yo sé. Mucha gente dice que se escucha bien raro. En otros países me dicen. Isabel. Se escucha muy raro de que los niños tengan que ir con pijamas a la escuela. Aquí siempre ponen un día al año. A los meses. Bueno no sé. Cuántas veces lo hacen al año. Pero lo hacen todo el tiempo. Y es tan normal dejar que los niños vengan en pijama. Y este día le tocó a mi Winnie. Miren trae su pijama ahí de los increíbles. Y se ve bien hermoso mi amor. ¿Verdad que sí papá? Así que hoy fue pijama day. Y me gustan esos días. Porque él en la noche se pone su pijama. Se duerme. Y al siguiente día pues ya se levanta. Listo. Para irse a la escuela. Y hoy en la noche vamos a regresar a la escuela a las 6. Porque va a estar Santa Claus en la escuela. Y los niños se van a poder tomar fotos. Y pues todo. Esas cositas. Va a haber comida y no sé qué tanto. Así que al rato regresamos otra vez con mi Winnie. Ahorita voy por mi Emily. Y ya después nos vamos para la casa. Bye kitty. Bye mi kitty mozos. Vámonos. Y es hora. Vamos a ver a Santa. Vamos a ver a Santa. Vamos a ver a Santa. Ya llegamos. Quiero ver a Santa. Llegamos a la escuela de mi Winnie. ¿Listo papi? Nada más que nos estacionamos aquí a un lado de la escuela. Porque ya no hay estacionamientos. Aquí siempre se llena de volada porque no hay un estacionamiento grande. Vamos a ver a Santa. 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 Es Santa. Es Santa Claus. Uh oh. Cuidado papá. ¿Qué es un crack? ¿Qué es un crack? ¿Qué hora es tu partida mañana? 11.40. Surveillance. Uh oh. ¿Dónde está Santa? Uh. Ahí sí, Santa. Wayne. Mami, no te holda. Ya casi llegamos con Santa. Mami, no te holda. Allá está Santa. Mira. ¿Ya viste Santa? Ay, 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 ay. Sí, swap. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya casi llegamos con el que sigue. Ahí está el venado de Santa. Y ya está otro. Y Wynn quiere una foto con el venado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!